Donde ver el partido entre León vs Tigres como parte de la jornada número 1 del torneo clausura 2024 de la liga mexicana, la liga MX Pues en este video vamos a conocer todos los detalles acerca de este partido, tales como los horarios, el canal donde lo podrás estar viendo y el pronóstico para este juegazo Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles León vs Tigres se estarán viendo las caras este miércoles 17 de enero en el horario correspondiente para México y Centroamérica a las 7 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá lo podrás estar viendo a las 8 de la noche Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 9 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche Y en el caso de España a las 2 de la mañana León y Tigres, ambos felinos, tendrán que darlo todo desde el Estadio León para poder asegurar los primeros puntos y teniendo sobre todo en el caso de León la hinchada a su favor Ahora, es de aclarar que el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para León de al menos 1x0 o en todo caso un empate Dicho esto, ¿dónde se puede estar viendo este partidazo? Este partido entre León vs Tigres lo podrás estar sintonizando a través de la señal de BIX Premium, BIX Plus, FOSPORTS y Claro Sports Es de aclarar que ambas hinchadas están súper emocionados por los rivales y evidentemente el rumbo que va a tomar el tablero de posiciones después de este juego Ahora dime tú qué opinas, ¿quién crees que vaya a ganar este partido? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¡Gracias!